¡Hola, gente maravillosa! ¡Arabi! 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 ¡Bom! 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 ¡Yaiko! ¡Anima a la gente! Vamos a ir de compras... ¿A dónde, Yaiko? ¡A Mercadona! Y hay que ir con ánimo porque... ¡Calla! No me deja que mueva el pompón... ¡Arabi! Hay que ir con ánimo porque tal y como están los precios... ¡Pela! ¡Así que al fin! ¡Arabi! ¡Vamos a comprar! ¡Arabi! ¡Arabi! ¡Venga, os voy a enseñar la compra porque este perro no me deja hacer nada! ¡Se asusta de esto! ¡Arabi! ¡Arabi! ¡Shh! ¡Arabi! Bueno, os voy a enseñar la compra, Yaiko! ¡Vale! ¡Shh! ¡Oh! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Ven! ¡Mira! ¡Que te voy! ¡Te voy a enseñar aquí a mis seguidores! ¡Hola! 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 ¡Venga! Voy a cortar y ahora me enseño todo! Voy a tranquilizar al perrito. Ya parece que mi perrito se ha calmado. Es que se pone muy nervioso cuando hay mucho movimiento. Así que venga, os voy a enseñar la compra. ¡Vamos allá! Mirad, estas son unas torcitas de legumbres que son nuevas y no las he probado y tenía ganas de probarlas. A ver qué tal. Al ser de legumbres tienen muchas proteínas, entonces por eso me interesaba comprarlas. Mirad, esta bolsa de colacao o cacao instantáneo. Alcachofas. Mirad, este piso de verduras o ratatouille. Nueces. Ya sabéis que esto es habitual en nuestra compra, las nueces. Salteado de patatas, salsichas. Esto lo echas a la sartén, de que se hace un poco. Le echas un huevo y te hace una cena o una comida rápida. También tenía ganas de comprar estas migas de coliflor. ¿Vale? Porque puedes hacer como un falso arroz. O sea, para comer menos hidratos. La gente que hace dietas hiperproteicas, por ejemplo la dieta keto, pues es interesante. ¿Vale? Y también para la gente vegetariana, como yo. Tiene coliflor, tiene ajo, lo echas con un poquito de aceite de oliva, lo refries. También puedes hacer pizzas con esto. Puedes hacer un montón de cosas. Setas, unas cuantas de setas. Se oye un grifo que han dado por ahí. ¿Vale? Alguien de la familia ha dado por ahí. No sé. Esto, que son como empanados vegetales. Ya no encuentro unos bocaditos que había... Eran unos bocaditos como los que tiene la marca Eura, vegetales, pero ya no los tienen en Mercadona. No sé qué ha pasado, por lo menos en mi Mercadona ya no los tienen. Así que, me he quedado con las ganas de comprarlos. Mira. Aquí tenemos estas espinacas a la crema, que se hacen también en un momento, están muy buenas. Cereales. Mira, esto también tenía ganas de probarlo. Se lo he visto a más de un nutricionista por ahí en Instagram ponerlo. Y tenía ganas de probarlo. ¿Vale? No tiene azúcar. Mira que viene ahí. Y creo que ahora tampoco le tienen edulcorantes. No sé. Lo tendré que leer, mirar los ingredientes despacio, pero creo que ya no le echan. Porque los hacían antes con edulcorantes y creo que ahora no. Y estos cereales están ahora también con bajada de precio. Creo. Me ha parecido ver que están ahora más baratos que antes, que cuando salieron. Y luego tengo aquí estos sobres que están en los congelados. ¿Vale? Que es alga. Alga wakame. ¿Vale? Que lo puedes hacer como una ensalada. Y tengo ganas de probarlo. A ver qué tal. A ver si me gusta. No sé. De momento, pues yo le veo como, no sé, como si fuera una célula cocida. No sé. Ya lo pruebo y os contaré qué tal me ha ido. Aquí tengo. Esto también, que es un salteado de verduras con pollo. Para mi familia. Estas cosas son para el resto de mi familia. Que yo no como carne. Estos son verduras también así para hacer salteadas, tipo wok. ¿Vale? Las naranjas. O sea, mandarinas. Que hay que empezar a tomar vitamina C antes de que venga el invierno para tener el cuerpo preparado. Entonces, vitamina C. Unas bolsitas para el perro. Para recoger la caquita. Y este perfumador. Y ahora os voy a enseñar otra bolsa. Que todavía tengo abajo en el coche. Pero todo esto que he visto que era de congelar, pues lo voy a meter ya mismo en la nevera para que no se estropee. Ahora vengo y os enseño el resto de la compra. Ahora, no te vayas todavía. Que aún hay más. Como decía Super Radón. Y aquí. Uff. Todavía hace un poquito de calor, aunque ya se está mejor, eh. Bueno. Vamos a seguir con la compra. Mirad. El pan 100% integral. Albóndigas vegetales. Que las he visto. Tienen muy buena pinza. Esto. El pisto que habéis visto antes. El pisto vegetal. Lo... Le hago así como si fuera un sofrito. Y luego le pongo estas... Albóndigas vegetales. Mmm. Tiene que quedar bien. Mirad. El ambientador de bambú. Que ya se me acabaron aquellos que compré. Que eran de te chai, pero olían demasiado fuerte. Y creo que este huele mejor. ¿Vale? Este es de bambú. Mira. Esto que son como si fueran hamburguesas. O escalopes. De zanahoria. Y... Y verduras. Y tal. Vale. Vamos a subir. Un bálsamo. Para después del afeitado. Así. Es que le da mucho la luz ahí. A las letras, creo. Ahí está. Agua micelar. Para desmaquillarse. Estos son nueve de pollo. Esto es sin gluten. La pizza. Las bases. Para rellenar con lo que tú quieras. Vienen dos. Dos bases de pizza. Espaguetis. Espaguetis. Un kilo de espaguetis. Dos granadas. Las he visto y me apetecía. Oye, dos granadas. ¿Vale? Este es cereales con chocolate y avellana. Crema Nivea para hombre. Para mi hijo. Esta colonia. Se llama Rose Nude. La he probado allí. Con los testers. Que tienen allí. Y me ha gustado el olor mucho. Así que a ver. Os lo voy a enseñar. Mira. ¡Uy! Se me ha caído. Tenía el tapón flojo. Estaba poco apretado. Igual es que alguien la ha cogido para verla o algo. Ah no. Es que se sale. Se sale un poco fácil el tapón. No lo cojáis por aquí. Porque se le sale muy fácil. Bueno. Pues mira. Rose Nude. Muy bonita. ¿Verdad? El frasquito. Espuma. Para afeitar. Harina. Que se me acabó. Ayer. Que hice un brownie. O brownie. O brownie. Como se diga. Yo estoy de inglés. Brownie de chocolate. Tenéis la receta en mi canal. Palomitas. Para hacer en el microondas. Vienen tres paquetitas. Estas son. Solo con sal. No tienen mantequilla. Y nada. Para ver un capítulo de Netflix. Ahora estoy viendo. El cuerpo en llamas. Que es una serie. Española. Está genial. Bueno. Me encanta como va. Que intriga. No os cuento nada. Para no hacer los spoilers. Pero si podéis. La veis. El cuerpo en llamas. Está genial. Me está encantando. Bien. Shampoo. Cero. Que tiene cero parabenos. Y cero todo. Este detergente. Este detergente. De Marsella. Porque ya se me está acabando. No se ha acabado del todo. Pero se me está acabando. El que compré en Aldi. Que era bien grande. Para 100 lavados. Os acordáis. Pero es que al final. No son 100 lavados. Siempre. Se te va un poquito la mano. Pues yo tengo la manía. De no medir. Con el tapón. Tenía que medir con el tapón. Pero. Hago hasta la. La raya medidora. Del cajetín de la lavadora. Hasta donde viene. Y siempre es un poquito más. Que el tapón. Vale. Entonces al final. No son 100 lavados. Al final se me va antes. Pero bueno. Y esta. De Kiru. Para hombre. Mira. Os la enseño también. Como es. Mira. Esta de Kiru. Para hombre. Esta. Huele también fenomenal. A mí la Kiru de mujer. Ya os lo dije. En otro vídeo. Me encanta como huele. Pero por cambiar un poco. Porque si no. Te acostumbras al mismo olor. Y luego no te huele nada. No te. No lo sientes. Entonces hay que ir cambiando. Bueno. Pues esta. De Kiru. Y que más. Me queda. Así. La leche. Esta. Caja de leche de avena. Y esta. Leche. Sin lactosa. Y hasta aquí. La compra. De hoy. Si te ha gustado este vídeo. Porfa. Dale a like. Porque así. Yo me animo. Y subo. Más contenido. Y también. Te puedes suscribir. Y así. No te vas a perder. Nada. Nada. No te vas a perder. Ninguno de mis vídeos. Porque subo también. Recetas. Consejo para adelgazar. Consejos de orden. Y organización del hogar. Bueno. Y aquí estoy. Y muchas gracias. A los que seguís aquí. A los nuevos. Y a los que habéis venido. Solo de visitar. Muchas gracias a todos. Hasta otro vídeo. Chao. Chao. Adiós. Pescai. Descmbra, Pescai. Pescai. Gracias.